¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Hoy vengo a enseñarles cómo se hace el slime. Necesitamos goma prig, espuma de afeitar gilet y líquido de lentes de contacto. Lo primero que vamos a hacer es poner goma. Después ponemos la espuma de afeitar. Y le ponemos unas gotitas de líquido de lentes. Y empezamos a mezclar. Si tienen colorante, le pueden echar colorante de cualquier color. Vean cómo se va, le dan vuelta y vuelta y lo van mezclando. Para saber si ya está, vamos a ver si se nos pega en las manos. Ya está este slime y listo para juntar chicos. Muchas gracias, nos vemos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.